señales de que debes mejorar el exterior de tu casa antes de ponerlo a la venta si estás pensando vender pronto podrías aumentar el valor de tu propiedad y el interés de los compradores mejorando el aspecto antes de venderla continúa viendo este vídeo para conocer cinco consejos prácticos para lograrlo hola mi nombre es Evelyn Guzmán soy agente de bienes raíces del área metropolitana de Washington te voy a explicar cómo podrías aumentar el valor de tu propiedad con unos consejos útiles y muy fáciles de hacer algunos expertos estiman que pintar el interior de una propiedad podría aumentar su precio de venta entre un 1 y un 3 por ciento además la apariencia externa de la propiedad incluyen la opinión del comprador desde el primer momento por lo que el 76 por ciento de los agentes inmobiliarios de todo el país afirman que mejora el atractivo de la fachada es lo primero que puede hacer un vendedor para potenciar la venta de su casa bueno ahora sí vamos con los cinco consejos primero pinta la puerta de entrada esta es una de las primeras cosas que los compradores verán una nueva capa de pintura puede revivir el exterior de tu casa y darle un aspecto totalmente nuevo segundo pinta el exterior si tienes tiempo y dinero puedes considerar repintar toda la casa aunque puede ser un proyecto costoso incrementará en varios miles de dólares el valor de tu propiedad si no tienes suficiente dinero puedes retocar las zonas en que la pintura está descolorida o pelada renueva los números de tu casa elimina los números anticuados y sustituyendo por unos nuevos elige un tipo de letra estético que combine con el estilo de la propiedad pero asegúrate de que también sea elegible lava todo a presión antes de vender tu propiedad querrás que el porche la entrada está en lo más limpio posible una idea útil será un limpiador de alta presión para eliminar toda la suciedad del revestimiento y limpiar el porche la entrada de tu casa cuida el césped ten pendiente que la mente de un comprador un césped bien cuidado verde y exuberante es una señal de que es una casa bien cuidada no sólo por fuera sino también por dentro debes regarlo con regularidad cortar la hierba eliminar las malas hierbas y rastrillar las hojas así llegamos al final del vídeo ya sabes que las pequeñas mejoras en el atractivo externo aumentan el valor del mercado y siguiendo estos cinco simples consejos lograrás vender tu casa más rápidamente si necesitas ayuda para vender o comprar una propiedad no dudes en llamarme al número que aparece en pantalla estar en encantada de trabajar contigo y llevarte de la mano durante todo este proceso de compra y venta gracias por tu atención hasta pronto